Hola a todos los viñadictos, ¿qué tal estáis? Mirad Está moviendo el aire Y diréis, qué chorrada, ¿no? Bueno, os explico por qué es importante esto Os he puesto unos vídeos estos días acerca de los primeros ataques de Ovidio Y el aire tiene mucha importancia Porque depende del aire que tengamos en cada una de las regiones Tenemos un riesgo u otro Estamos en el centro del Valle del Ebro Y el aire que está soplando hoy Es el que denominamos aquí bochornos El que viene del Mediterráneo Pero aquí ya llega muy recalentado y muy seco Por lo tanto, si tenemos bochornos, es muy difícil tener daño de Ovidio Os voy a explicar alguna cosa más Recordad que darle a suscribiros Si queréis estar actualizado de todos los vídeos que voy haciendo Que vamos haciendo prácticamente uno cada día de lo que vemos en las viñas Este aire, si estamos cerca de la costa Cerca del Mediterráneo Es un aire que va a llegar húmedo Y por lo tanto, el riesgo de tener infecciones de Ovidio Aunque las temperaturas sean altas Va a ser bestial Porque el Ovidio no necesita un rango de temperatura muy concreto Y precipitación Eso necesita un poquito de humectación Sin embargo, aquí en esta región Cuando suple el aire de noreste Que es el cierzo O sea, que venga de allá Más o menos que entre por el Cantábrico Creo que nos va a indicar Nos va a indicar que vamos a tener un riesgo importante de Ovidio En esta región Justo porque nos viene más cargado de humedad Más frío Por las mañanas hay humectación El punto de rocío se sobrepasa Por lo tanto, suficiente para tener infecciones Ahora estamos en un momento súper delicado Las infecciones que podemos tener ahora Suelen ser difíciles de detectar Porque se producen en algún nieto En algún racimillo que se está formando Muy leve, muy leve, muy leve Pero son las que luego nos pueden generar complicaciones A lo largo del verano Ahora es cuando tenemos el momento de máximo riesgo Y ahora tienen que estar los viñedos protegidos Siempre de manera preventiva Va a ser mucho más barato Tener los viñedos protegidos Que si lo hacemos de manera curativa Un saludo a todos Nos vemos por las viñas